Vamos a aprender cómo se detectan fake news y el uso de bots en redes sociales y también vamos a aprender cómo se utilizan estos ejércitos por parte de gobiernos para desinformar y para atacar a periodistas y activistas. También en este temario del curso vamos a aprender cómo comunicar efectivamente y las herramientas y toda la metodología para detener estos ataques de bots y cómo detectarlos, así como la prensa internacional ha relatado lo que hemos ayudado a detectar, como en este reportaje de Sara que no sea en El Salvador, de cómo hemos encontrado los grandes ejércitos de bots en el mundo y cómo los hemos derrotado también. Aquí el curso lo imparto yo, Alberto Scorsia, tengo más de 15 años estudiando el tema y aquí hay unos ejemplos alrededor del mundo, Japón, México, El Salvador, Suecia pues cómo hemos encontrado este tipo de bots, este tipo de manipulación y cómo hacerle frente y a su vez vas a ayudar a nuestro trabajo para seguir investigando y seguir haciendo esta labor. Muchísimas gracias.